Tercera generación de estudiantes. Fueron 36 los alumnos que terminaron sus estudios de preparatoria acompañados de sus familiares. Quien también estuvo presente fue Miquel Arriola Peñalosa, actual presidente ejecutivo de la Liga MX, pues fue el encargado de apadrinar a esta generación de alumnos. La generación de graduados destaca por su talento deportivo, pues está compuesta por 19 alumnos que forman parte de las fuerzas básicas del Club Santos Laguna, así como 17 académicos pertenecientes a Atlas. Promesas del fútbol tapatío. Con referencia al Club Atlas de Guadalajara, existen jugadores bastante destacados dentro de esta tercera generación de alumnos, como es el caso del seleccionado nacional mexicano de la Sub-19, Sebastián Axel Mandujano o de la jugadora Noemi Villalobos, quien ya ha tenido minutos dentro del primer equipo femenil. Durante el evento de graduación, el presidente de la Liga MX señaló la importancia de la educación tanto a nivel deportivo como en los demás ámbitos personales. La educación es clave en la vida, en el deporte y en la formación de personas, y es fundamental para tomar buenas decisiones familiares, financieras y profesionales en pro de un futuro mejor para una persona y su familia. Por su parte, el director global de fútbol de Orleje Sports, José Riestra, también ofreció unas motivadoras palabras para los graduados, llamándolos a seguir sus sueños. Estoy muy orgulloso de ver a jóvenes que han continuado con sus sueños, con una enorme disciplina y voluntad, que son aspectos fundamentales en la formación de deportistas de alto rendimiento. Ellos se han preparado con profesionales que viven el día a día acompañando a estos jóvenes, y que cuentan con todas las herramientas necesarias para vivir de la mejor manera este proceso, que es un paso fundamental en lo que viene para sus carreras. Una vez más se remarca el trabajo del club Atlas, pues fueron 17 los miembros de dicha institución los que alcanzaron este logro, recordándonos lo importante que ha sido la formación de futbolistas jóvenes para esta institución a lo largo de su historia. Recordemos que de sus fuerzas básicas han destacado jugadores emblemáticos como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Pavel Pardo, o el gran rematador de Arec Borghetti. También destacan otros históricos como Omar Bravo, Miguel Cepeda, Alfredo Pistache Torres, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno o José de Jesús Corona. Por otro lado, Angelito Pequeño con Leucemia cumple su sueño de conocer a Carlos Acevedo. Pese a la lucha constante que tiene contra la enfermedad, el ánimo y los sueños del pequeño lo mantienen de pie. Hace un par de días en telediario dimos a conocer la historia del pequeño Angelito, un niño de apenas nueve años que padece leucemia y que vende galletas y empanadas con su padre para poder cubrir sus gastos médicos. Pese a la lucha constante que tiene contra la enfermedad, el menor compartió que soñaba con conocer a Carlos Acevedo, portero del club Santos Laguna. Tras conocer la historia, el club Santos y el padre de Angelito se pusieron en contacto para que el sueño del pequeño se hiciera una realidad. Este viernes, el guardameta de los guerreros recibió a Angelito en las instalaciones del territorio Santos Modelo durante su entrenamiento matutino. Al principio con un poco de nervio, pero después con mucho entusiasmo y alegría, fue como el pequeño Angelito y su padre hicieron su arribo hasta el territorio Santos Modelo, para que el pequeño pudiera cumplir su sueño. Desde la banca de las canchas de entrenamiento, Angelito y su papá observaban atentos a cada uno de los lanzamientos que realizaba la figura de los guerreros. En los momentos previos y durante el entrenamiento, diferentes jugadores e integrantes del equipo técnico se acercaron para uno a uno presentarse y conocer al pequeño Angelito, a quien reconocieron por su valentía y esfuerzo para enfrentar su enfermedad. Al finalizar el entrenamiento, Carlos Acevedo y Angelito pudieron conocerse. El pequeño, muy feliz, abrazó y platicó con su ídolo, quien le dio tres regalos muy especiales. En su convivencia, el guardameta le deseó la mejor recuperación y prometió visitarlo pronto para comprarle galletas y empanadas, mientras que el pequeño le dijo que espera que el equipo salga de su mala racha y prometió un día convertirse en un talentoso arquero. Pide el apoyo para gastos médicos de Angelito, pequeño con leucemia. Pese a que este momento sin duda será uno de los más especiales para Angelito, su lucha contra la leucemia aún no termina, y sigue necesitando el apoyo para los gastos médicos que representa su tratamiento. Para aquellos que deseen apoyar a Angelito y su familia, existen varias formas de hacerlo. Se pueden adquirir los productos que venden o realizar un donativo al número de cuenta 4152-3141-9242-4391 del Banco Bancomer. También es posible contactar directamente con su papá al número de teléfono 52871-141-4037 para ofrecer cualquier tipo de ayuda, incluyendo la posibilidad de hacer realidad el sueño de Angelito de asistir a un partido de su equipo favorito. Chivas de Guadalajara le ha ganado por gole a Juárez en el último partido del torneo de apertura 2024 antes del parón por la fecha FIFA. El rebaño sagrado ha convertido 5 goles y 2 de ellos han sido de los jugadores convocados a la selección mexicana, Roberto Alvarado y Alan Mosso. El lateral derecho, por sus buenas actuaciones con la playera de los rojiblancos en el último tiempo, se ha ganado el llamado al tri luego de 5 años de ausencia. Además, la llegada de Javier Aguirre es el inicio de una nueva etapa para México, por lo que la convocatoria a jugadores que no eran habituales era una posibilidad concreta. Con dos goles en la actual competición de la Liga MX, el del último encuentro ante los bravos y el tanto frente a Querétaro en el último minuto, el defensor de las Chivas intentará sorprender con el seleccionado nacional. ¿Podría convertir contra Nueva Zelanda? Chivas tiene de tener una excelente jornada en la apertura 2024 luego de haber goleado a Juárez en el estadio Akron. A pesar de esto, la Liga MX decide lanzar golpe bajo a Alan Mosso debido a que no está en el once de la fecha. ¿Acaso no vieron el golazo que marcó y el partido que jugó? El equipo de Fernando Gago gustó y goleó en el gigante de Zapopan en el regreso a su casa tras la rápida eliminación en la Liga MX Cup 2024. El rebaño sagrado le dio un gran show a los milíste fanáticos que se acercaron a seguir a un equipo que dejaba demasiadas dudas al momento de atacar. La hormiga González, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Yael Padilla fueron los que anotaron 4 de los 5 goles de Chivas. Sin embargo, quien tuvo una actuación excelente en el estreno del rebaño en Amazon Prime fue Alan Mosso, quien no perdió duelos por banda y anotó un golazo en el primer tiempo. Sin embargo, la Liga MX decidió lanzar golpe duro contra el defensa rojiblanca debido a que decidió que no tendría que estar en el once ideal de la jornada. El motivo no queda claro ya que el partido lo vieron porque en el mismo están el talarrangel, el pollo griseño y el piojo alvarado. Luego de la brutal goleada de Juárez, Chivas se posiciona en la sexta posición con 11 puntos en la tabla general de posiciones. En el campeonato, los rojiblancos venían de igualar contra Tigres y Toluca y de superar a Querétaro y a Mazatlán. Carlos Alcedo es uno de los defensores más polémicos, pero también más talentosos de la historia del fútbol mexicano, por lo que sorprendió a muchas personas cuando realizó una dinámica en redes sociales en donde recordó su paso por Chivas en el 2015. El titán fue una de las apuestas más arriesgadas de la gestión de José Luis Higuera y Matías Almeida, ya que se contrató proveniente de la Major League Soccer como una solución para la defensiva rojiblanca, logrando consolidarse rápidamente, logrando emigrar a Europa con la Fiorentina en el 2016. Sin embargo, tras ser cuestionado por un aficionado y sobre qué significa el Guadalajara para él y su carrera, Salcedo habló maravillas de la institución, demostrando su agradecimiento por permitirle cumplir su sueño europeo y la madurez que le brindó el jugar por la permanencia con la escuadra Tapatía. Equipo que me hizo crecer más rápido de lo normal, ya que jugamos el descenso con 20 o 21 años, había mucha presión. El equipo que me ayudó a ir a Europa y facilitó todo para poder salir, escribió en sus redes sociales el ahora defensor del Juárez. Salcedo ha tenido una brillante carrera participando en equipos como Real St. Louis, Fiorentina, Frankfurt, Tigris, Toronto, Cruz Azul y dos etapas con los Braves, escudra con la que regresó en este mercado de fichajes. El buen momento que vive Roberto Alvarado con el club Guadalajara no es obra de la casualidad, pues desde sus inicios con el Celaya en la liga de expansión demostró que contaba con las cualidades suficientes para triunfar y lo ha hecho de la mejor manera en todos los equipos donde ha jugado. Pero no puede quedar de lado que actualmente el piojo Alvarado vive el momento culminante de su amplia trayectoria enfundado en la camiseta de las chivas, convirtiéndose en la pieza clave del entrenador Fernando Gago, una de las razones más poderosas por las cuales la dirigencia comandada por Amaury Vergara no se quiso desprender de él para venderlo al Flamengo de Brasil. Ahora bien, el piojo Alvarado fue una de las cartas fuertes en el partido del sábado pasado cuando vapulearon a Juárez 5 a 0, ya que no solo anotó uno de los tantos, también acumuló un segundo duelo haciéndose presente en la pizarra, ya que frente a los tigres también marcó el gol con el que se pusieron en ventaja sobre los felinos del norte. Ante Juárez, Alvarado sumó 100 partidos con la camiseta de las chivas tras su contratación el 28 de diciembre del 2021, justo para iniciar el torneo clausura 2022 y a partir de ese momento su talento lo fue convirtiendo en el futbolista más desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia el frente, aunque en algunas ocasiones también se le vio jugar como carrilero por izquierda por decisión del entonces entrenador Marcelo Leaño. El Guadalajara tiene serios problemas en el ataque debido a que los nueve no terminan siendo lo eficaz que se espera que sean. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que Alan Pulido quiere volver a jugar a chivas, pero esto es lo que impide su regreso al rebaño sagrado. A lo largo de los últimos mercados de pases, uno de los grandes interrogantes que surgía era quien iba a ser el nuevo centro atacante del Guadalajara. Finalmente llegó Chicharito Hernández, pero en estos momentos no termina de entregar ese plus que se esperaba de un futbolista de su nivel. Por otra parte, quien empieza a levantar la mano para volver a jugar en México y en Chivas es Alan Pulido. El atacante afirmó que le gustaría que el rebaño sagrado lo reciba cuando vuelva a jugar la Liga MX. Sí, claro, obviamente que siempre está el poder regresar a México y lo lindo sería poder regresar a Chivas en su momento y retirarme ahí. Siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño, comentó. Pepatío ha sorprendido con sus actuaciones en la Liga de Expansión MX. Los rojiblancos se han subido a la cima de la apertura 2024 con cuatro victorias y dos empates. En los tres partidos que han jugado en el Estadio Akron han podido mantener la meta invicta, un objetivo que no se ha repetido cuando salen de casa, ya que llevan ocho encuentros encajando al menos un gol. ¿Cuánto paga la meta invicta contra Mineros? Seattle Sonders vs Pumas ¿Cómo y dónde ver la Liga de Expansión? Seattle Sonders vs Pumas juegan por los octavos de final en la Liga de Expansión 2024. Y aquí te decimos horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver este partido. Los felinos de Gustavo Lema lograron pasar a la siguiente ronda tras ganar en Canadá. Ahora tienen la oportunidad de jugar la ronda que vio e intentar seguir avanzando en el torneo dentro de Estados Unidos. Para el cuadro universitario es la obligación por su jerarquía, con lo que necesitan el boleto a cuartos de final, tratando de tener una revancha de lo sucedido hace unos años, cuando juega Seattle Sonders vs Pumas. Este duelo se disputa el lunes 12 de agosto como parte de los octavos de final en la Liga de Expansión 2024. ¿A qué hora juega Seattle Sonders vs Pumas? Seattle Sonders vs Pumas de los dieciséis avos de final en la Liga de Expansión 2024 se disputa en punto de las 20.30 horas, tiempo del centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del estadio Lumenfield, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. ¿Qué canal de TV pasa Seattle Sonders vs Pumas? Este duelo entre americanos y felinos podrá verse a través de televisión abierta gracias a Televisa Deportes en el Canal 9, mientras que en la vía streaming será con el famoso Major League Soccer Season Pass de Apple TV donde podrá sintonizarse el partido. Ningún canal de televisión de paga o abierta tendrá la transmisión de este partido. Pumas en busca de su revancha fue en mayo del 2022 cuando los Pumas llegaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Seattle Sonders. De la mano de Andrés Lilini consiguieron meterse en el duelo por el título, pero todo se convirtió en una pesadilla que terminó con un marcador de 5 a 2 en favor de los estadounidenses. La derrota de Pumas ante Seattle dejó, le quitó a los universitarios la oportunidad de cortar una sequía de más de 32 años sin ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. La última ocasión en que los felinos habían ganado el título fue en la edición de 1989. Cabe mencionar que esta fue la segunda ocasión en que un equipo de la Liga MX cayó ante uno de la Major League Soccer. La primera derrota fue en la temporada de 1998 cuando Toluca perdió el partido decisivo ante el DC United en territorio estadounidense. Cortaron la rancha de 17 años que tenían los equipos de Liga MX coronándose dentro de esta competencia en la zona. Ahora, dos años después, tiene la oportunidad de tener una revancha dentro de un torneo internacional. Pumas tiene una llave complicada para poder seguir avanzando dentro de la misma competencia. En caso de ganar este encuentro,